¿Ustedes hubieran estado en el Parlamento? ¿Qué hubiera votado Podemos? No, habríamos votado por la posibilidad de que hubiera referéndum, que eso implica votar no a que el Partido Socialista y el Partido Popular le escatime a los ciudadanos la posibilidad de votar. Por cierto, también, en el caso del Partido Socialista, como mostraba Metroscopia el otro día, a una buena parte de sus votantes que declaran que preferirían votar. Insisto, a mí me parece que no es una discusión sobre la cuestión. A ver, escuchamos. Perdona, Año. Acaba de votar Rajoy, Soraya Sánchez de María, Alberto Ruy Gallardón. Montoro Romero, Cristóbal Ricardo. Sí. Fernández Díaz Jorge. Sí. Pastor Julián Ana María. Sí. Báñez García María Fátima. Soria López José Manuel. Sí. Mato Ardolver Ana. Sí. Aquí se los llevan todos. Luis Rodríguez Teófilo D. Sí. Sí. Con ella era maestra. Se ha llamado a sí mismo. Sí. Sí. Ahora mismo está votando la mesa del Congreso de los Diputados. Sí. Y la de Ignacio. Señor Erejón. No, no. Decía que se trataría de no escatimarle a los ciudadanos el derecho de votar porque es verdad que esa votación es... Eso creo que nadie lo pone en discusión. Es completamente legal. Digamos, es completamente legal y funciona de acuerdo con la legitimidad de las instituciones. No obstante, mi impresión es que no ayuda a saldar ese divorcio creciente que reflejan todos los indicadores entre la ciudadanía y la percepción de que las instituciones son algo abierto sobre el que tienen capacidad de influencia. Creo que no ayuda... El mejor indicador, señor Erejón, en este sentido, serían unas elecciones. Claro, encuestas. Es verdad que las encuestas, pues ahora yo creo que la mayoría son partidarias de que existiese un referéndum. Es verdad que también dicen las encuestas que lo ganaría la monarquía constitucional. Claro. Pero deberían ser unas elecciones las que, digamos, fueran el indicador oficial de las reglas de juego. Es verdad. Lo que pasa es que el mapa político desde las últimas elecciones generales se ha movido bastante en el país. Sobre todo se han quebrado, en mi opinión, dos cuestiones. Una, el juego de vasos comunicantes, según el cual lo que erosiona a uno de los dos grandes partidos va en provecho del otro, que era, digamos, el mecanismo fundamental de la estabilidad del orden del 78. Eso se ha quebrado. Eso parece... Bueno, se ha quebrado. No sabemos hacia el futuro. Claro. Y junto con eso se ha roto otra cosa, que es una cosa simbólica, pero que creo que tiene mucha importancia política. La idea de que la política en España es fundamentalmente un juego de a dos. Un juego en el que o gana uno o gana el otro. Una vez que se rompe... La prueba de que eso no es verdad es que vosotros habéis tenido un éxito electoral. Que acabo ya. Claro, por eso se ha roto. Creo que una vez que se quiebra esa idea, la idea de que lo que gana uno, lo que no gana uno, lo tiene que ganar el otro, me parece que se abre el escenario a cosas diferentes. Es verdad que ese Congreso de los Diputados, obviamente, tiene toda la legalidad y toda la legitimidad para votar como está votando. Pero también es verdad que mi impresión es que... Resultado... Bueno, que el mapa político hoy no es el mismo que el que refleja ese Parlamento. Escuchamos en directo Jesús Posada. Votos emitidos 341. Sí, 299. No, 19. Abstenciones 23. Queda aprobado el proyecto de ley orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de su majestad el rey don Juan Carlos I de Borbón y se remitirá inmediatamente al Senado. Se levanta la sesión. La bancada popular que se pone en pie. La bancada popular se pone en pie con el gobierno. Se acaba de levantar también Mañano Rajoy. Yo tengo la sensación de que los diputados del Partido Socialista no aplauden. No aplauden. Pero el Partido Popular se ha levantado en pie. El último, el presidente del gobierno, para aplaudir. Y los diputados que salen. Vamos enseguida a ver esa salida. Pero, momento histórico. Jesús Posada lo ha dicho. 299 síes, 19 no, abstenciones 23. Inapelable. Quiero decir, la victoria es total a favor de la ley de abdicación. ¿La expansión es nueve? Sí. Han faltado nueve, entre ellos un diputado del Partido Socialista. Vamos a escuchar en directo al presidente del gobierno. De la normalidad y de lo que dice nuestra Constitución. O sea que ha ido muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, pues. Para dar cumplimiento a la Constitución. Dar cumplimiento a la Constitución. Eso es algo así como la M30. Bueno, un colateral de la M30 y ahí del Congreso de los Diputados. Angélica Rubio, lo conoces bien. Bueno, el presidente del gobierno. Es el pasillo que está justo al lado. ¿Pero se quiere conseguir a convencer a las minorías? Preguntaba, como no, Cristina Pardo. No ha habido respuesta en este caso. Pero sí ha habido un comentario anterior en el pasillo del Congreso. El presidente del gobierno ha dicho, ha ido bien. Y yo pregunto. Ramón Pérez Mára, ¿tú crees que ha ido bien? Yo creo que ha ido bien. ¿Crees que no oyes? Como tenía que ir, una victoria muy clara de la ley orgánica. 299. Puede ser dos o tres votos menos de los que pensaban que iban a tener. No me parece especialmente relevante la cantidad de noes y de abstenciones. Y a mí lo que me parece es que lo que no se puede, y vuelvo a lo que decía antes Íñigo Rejón, lo que no se puede es hablar de legitimidad democrática y al mismo tiempo negar la legitimidad de un Congreso para agotar su legislatura. O sea, cuando los españoles votamos la última vez en las elecciones generales, dimos un mandato para cuatro años y lo dimos con una mayoría absoluta. ¿Qué pasa? ¿Que los españoles que votaron eso no son tan legítimos como los que ahora quieren otra cosa? Lo que se votó ese día era poner un parlamento para cuatro años. Y tendrá que legislar durante cuatro años. Y en las siguientes elecciones cada uno votará lo que tenga que votar. Claro, yo no discuto la legitimidad de ese parlamento, aunque es verdad que cuando una mayoría política incumple todos los compromisos, los compromisos centrales con los que adquiere esa confianza de los ciudadanos y por tanto quiebra el contrato que supone el voto, eso merma la legitimidad de esa mayoría conquistada. Porque seguramente habría una buena parte de los españoles que votaron en concreto al partido de gobierno que hoy digan, oiga, yo le voté por razones diferentes. De hecho, le voté para que hiciera cosas exactamente opuestas de las que luego hizo. Por ejemplo, no voy a subir el IVA y lo subo. Por ejemplo, el famoso millón de empleos. Eso, digamos que la legitimidad no es una cosa tan rígida como la institucionalidad, sino que depende siempre de un momento de apoyos y de cambio en las percepciones sociales. Y es normal, y está bien que sea así. Supongo que si eso que dices tú es así, en las próximas elecciones generales al Partido Popular le darán un durísimo castigo. Porque lo han cumplido todo. Creo que ya lo hemos visto en las elecciones europeas en las que ha perdido 2,5 millones de votos. Yo te digo que en las próximas elecciones generales es cuando habrá que pedir cuentas de lo que ha hecho este gobierno durante, supongo que cuatro años, porque ya entiendo que va a terminar la legislatura. Es posible, pero hemos visto un adelanto de unas europeas que han sido votadas en clave muy nacional. Digamos que los temas fundamentales de discusión en las europeas han sido muy de ámbito doméstico. Yo comprendo que tú querrías que el resultado de las elecciones generales fuera algo parecido al de las elecciones europeas últimas. Permíteme que me manifieste un poquito este. No, no, pero estamos de acuerdo en que la gente, por ejemplo, ha votado muy en clave nacional en estas europeas. No hemos visto casi discusión sobre la Unión Europea. Hemos visto una discusión muy doméstica. Sí, Ramón, yo creo que hay un castigo a la gestión del gobierno y un castigo a la gestión de oposición del Primavera y de oposición del Partido Socialista. Que si tú pretendes hacer el mismo mapa de las europeas, que luego te lo piensas en las generales. Hay votantes del PP y del PSOE que en estas elecciones europeas ha podido decir me doy un gusto y luego ya me lo pienso. A las europeas te das el gustazo de... Un momentito. Y digo Manuel Chani. Yo creo que en todo caso el resultado es... Yo entiendo que el presidente del gobierno esté más o menos satisfecho. Es que la votación, Íñigo, 299 a favor de la ley y solo 19. No, eso es el 85%. Era significativo en todo caso, como tú notabas, digamos el menor entusiasmo, por decirlo en forma suave... Entusiasmo cero. De los diputados socialistas. De los diputados socialistas porque uno podría pensar, podría aventurar que esto, que al Partido Popular no le va a pasar factura electoral, al Partido Socialista podría pasarle. Hemos visto en estos últimos días muestras claras de descontento entre una buena parte de los votantes y de la militancia socialista que manifestaba que prefería votar. Así que el Partido Popular, además de votar la cuestión de la dedicación, arrastra al Partido Socialista a un terreno en el que, de nuevo, es el Partido Socialista quien paga la erosión electoral. No es cierto. Yo creo que... ¿Por qué? ¿Por qué dices que no es cierto, Angélica? No, porque eso de que el Partido Popular arrastra al Partido Socialista, no. El Partido Socialista tomó una decisión... A Rubalcaba no le han arrastrado. Vamos a ver, el Partido Socialista tomó una decisión del consenso constitucional para la Constitución del 78. Por cierto, después del Partido Comunista, que fue el primero en abrazar la bandera en la monarquía. Y el Partido Postsocialista tiene sus mecanismos para debatir y decidir que apuesta por otro modelo de Estado. Como esos mecanismos no se han producido, probablemente se produzcan en el futuro, a mí no me podéis decir que el Partido Popular ha arrastrado al PSOE. El PSOE ha cumplido el pacto que suscribió en el 78. Que el Partido Socialista decide que ha llegado el momento de romper ese pacto, lo tiene que debatir. Debatir dentro del Partido Socialista, tendrán que votarlo y tendrán que decidirlo en sus cauces. Ya vale. Te aseguro que el Partido Popular ahora mismo lo manda al Partido Socialista. Y por cierto, el Partido Socialista lo que tiene que arreglar, lo que has dicho de que esto le cuesta votos al PSOE, lo fundamental que le cuesta votos al PSOE es no tener un liderazgo claro, no tener una dirección clara y no tener un programa claro. Así que esperemos a ver qué pasa en el Congreso del Partido Socialista y a ver qué hace la nueva dirección. No demos por hecho cosas coyunturales.